Buenas, de vuelta estamos en nuestro programa resumen semanal a través de Neutral FM. Ahora nos toca comentar acerca de las internacionales, de las noticias internacionales que están latentes actualmente. Tenemos a Venezuela, tenemos a las elecciones norteamericanas y tenemos los conflictos bélicos que están aconteciendo en el mundo entero. En ese sentido, Emerson Abreu iniciará comentando acerca de la situación de Venezuela. Bueno, la situación de Venezuela, Renzo, es el día a día del acontecer en cuanto al interés internacional y latinoamericano en este país. Desde hace unos 10 días, después que se produjo la elección, el domingo 28, Renzo, Venezuela ha ocupado la primera página en el interés nacional de las noticias internacionales, pero también el interés nacional del país. Prácticamente lo único que lo supera, el caso de Venezuela, la situación de Venezuela, reitero, es el interés del presidente de la República de mantener la reforma constitucional. Ese interés de que se discuta a partir del 16 de agosto. Esa es la única noticia de interés nacional que puede disputarse con lo que está pasando en Venezuela. En Venezuela, Renzo, se ha roto la confianza en el gobierno. Hay una posición férrea, aguerrida, que está en la calle. Y la líder de ese movimiento electoral y político es María Corina Machado. Todos sabemos que ella no fue candidata porque el gobierno actual se opuso, alegando que ella tenía problemas en la justicia y que la ley no podía aceptarla. Luego vino otra Corina que podía ser candidata y no pudo. Y por fin le aceptaron a González, el candidato de la oposición. Entonces la situación está sumamente interesante, sumamente difícil en Venezuela. El chavismo, el madurismo, según ellos, según el conteo de la comisión electoral, ganó con un 51%. Y la oposición dice que tiene las altas con más de 80% ya contada, con alrededor de un 70% de votación a favor de ellos. Bien, entonces se le ha pedido al señor Maduro que presente las actas. El señor Maduro no la ha presentado. El señor Maduro sigue haciendo alocuciones en las cuales habla muchas incoherencias. Y definitivamente el tiempo de Nicolás Maduro pasó. Él debe entregar y él debe buscar una salida porque el derramamiento de sangre que se produciría sería muy grande. Nosotros creemos que esta situación que ha puesto a la gran mayoría de los países latinoamericanos a favor de la sincerización democrática del país hermano nos anuncia, nos dice que definitivamente los mejores tiempos de esa revolución bolivariana pasó a mejor vida. Algo importante Renzo, si tú te has dado cuenta, algo curioso, es la primera vez que el gobierno norteamericano en un problema tan vital de soberanía y de crisis política y electoral tiene varias posiciones. Al principio el gobierno norteamericano dijo, el presidente o el estado, que esperaba que allí se celebasen elecciones tranquilas, sin ningún problema. Ya cuando comenzó el problema en sí, que comenzó la oposición a legal fraude y hubo cinco horas de apagones, el gobierno norteamericano dijo que González, que la oposición había ganado, dando una señal de que está apoyando a la oposición, de que no está de acuerdo con la continuación del madurismo. Porque siempre tú sabes que Estados Unidos ha sido el principal país que ha boicoteado la dinámica económica y las relaciones comerciales de Venezuela con los demás países del mundo. O sea, Estados Unidos tiene una posición política de hegemonía internacional, lo que antes le llamaban imperialismo. Como el boicote que mantuvo contra Cuba y lo mantiene durante 60 años. En cierta manera, aunque no de manera tan aguda, lo ha tenido con Venezuela. En estos días hizo relaciones comerciales con Venezuela y la posición de Estados Unidos, para sorpresa de muchos, no ha sido tan radical ahora como antes. Ayer mismo dijo que espera que algunos países latinoamericanos como que intervengan. Qué bueno que haya una negociación política y que allí no haya un derramamiento de sangre. Es decir, que aunque ellos están en contra de Maduro, naturalmente, ellos no son radicales. Sino que ellos quieren que se apertura un proceso de negociación. Pero ellos saben que al final, más adelante, ellos van a tomar ya decisión completa a favor de la oposición. Porque la oposición, de una u otra manera, aunque tiene la simpatía, Renzo, del mundo entero prácticamente, por la forma tan torpe en que el madurismo ha dirigido este proceso, y por dar señales de autoritarismo, el mundo entero prácticamente tiene la simpatía sobre la oposición. Lo que la oposición pide es algo que lo han pedido todos los países de América en su proceso de desarrollo de la democracia, que es que se respete la libre presión de la votación de los pueblos. Bien, vamos a dejarlo ahí. Vamos a comentar lo que pasa en el mundo, precisamente, de Estados Unidos, en lo que respecta a la selección que ya la que ostenta la posición de aspirante presidencial por el partido demócrata. La señora Kamala Harris ya ha seleccionado a Tim Walz como su compañero de boleta, y al mismo tiempo Trump sigue con su ya candidato vicepresidencial escogido unas semanas atrás, J. DeVance. El mismo es un connotado escritor norteamericano, y aparentemente las elecciones presidenciales en la vecina y próspero país, Estados Unidos, el 5 de noviembre se van a definir muchas cosas. Mientras tanto, Estados Unidos sigue apoyando, auspiciando la guerra entre Ucrania y Rusia, y ahora hay una guerra que existe entre Israel y los países alrededor de él, los países vecinos. La franja de Gaza, Palestina. Palestina, Siria, Irán, el Líbano. ¿Cuál fue? ¿Qué hizo Estados Unidos recientemente, Renzo, sobre el último acontecimiento que ha sucedido ahora? Recientemente dio un apoyo y mandó unidades armamentísticas para la zona del Medio Oriente con la finalidad de respaldar al pueblo de Israel, al país de Israel. Tanto el secretario de Defensa como el secretario de Defensa israelí, ambos han hecho acopio de la necesidad de que Estados Unidos apoye a Israel. Que emplace sistema de protección de Israel sobre cualquier atentado o cualquier guerra que emprenda Irán. Bien, en ese sentido, Israel ha empezado ya a abrir fuego contra sus enemigos, sus enemigos reales, que son Irán, los gazatíes, los nacionales del Yemen y los del Líbano. Todo ese tinglado de países alrededor de Israel son enemigos de Israel y Estados Unidos ha ido en defensa de Israel. En otro orden, Renzo, querido público de esta plataforma virtual, Neutral FM, de su programa resumen semanal, queremos decirle que están las Olimpíadas. Está ya en su fase casi final, Renzo. El domingo que viene es su clausura y tenemos que hay un cuadro de medallas donde ya los chinos están en primer lugar, luego Estados Unidos, y así sucesivamente en varios países. ¿Y China está en primer lugar? Sí, se lo alternan tanto Estados Unidos como China. Apenas en una medalla de oro está de diferencia. Lo importante aquí es que nosotros, el pueblo dominicano, en su delegación de 57 atletas, apenas hemos conseguido dos medallas de bronze. No pudimos avanzar porque las dos peleas que tuvimos no pudieron ganar. Hubo una pelea, Renzo, con un francés para medallas de plata. Y el dominicano lo tumbó dos veces al francés. Lo cortó en dos partes y le dio muchísimo golpe. Y el francés ganó. La verdad es que indigna eso. El muchacho del pobre se tiró al suelo, el dominicano un poco, demasiado triste, pero aún así le aceptó la derrota con dignidad y solamente pudo ganar el bronze. Y en la otra pelea, el dominicano Cristian Javier, fue una pelea cerrada, pero no ganó tampoco. Fue más cerrada y le dieron 3-2. Así que ahí ganó en forma dividida del otro boxeador. De todo modo, hoy la reina del Caribe perdieron. La reina del Caribe perdieron de Brasil. Los tres games o tiempos los perdieron. De manera convincente ganó Brasil ayer a las dominicanas, pero las dominicanas ganaron 1 y perdieron 3. Es que es entendible los resultados del voleibol dominicano. Porque ahí están los 15 o 10 países mejores del mundo. Y las dominicanas simplemente hicieron lo que pudieron y no pudieron ganar. No avanzaron del octavo de final. Eso sí que nosotros pasamos a la semifinal. Es un juego que le ganamos a Holanda, Renzo. Y fue un tremendo juego. El juego lo teníamos perdido 22-24. Ya si teníamos ganado 2 games y Holanda 1. Si Holanda ganaba ese game, no podíamos competir con Brasil. Ya no hubieran eliminado. Sin embargo, nosotros remontamos en ese tiempo y llegamos a 28-26 y ganamos a Holanda. Y por eso pudimos competir con Brasil. Pero Brasil, naturalmente, fue un muro de contención y no pudimos pasar. De todo modo, alguna nota importante de la Olimpíada de Renzo es la quinta medalla de oro en 5 mundiales diferentes. Nunca antes un atleta, esto es muy importante, querido público. Nunca antes un atleta ha ganado 5 medallas de oro, una medalla de oro por cada Juego Olímpico. En el caso del atleta cubano. Miján López. Miján López. Y le ganó, cosa del destino, le ganó a otro cubano que nació en Cuba, pero tuvo que irse a Chile. Porque allí no podía competir en Juegos Mundiales porque Miján López siempre era el primero. Y él se desplaza de Cuba a Chile para competir, tener esa oportunidad. Y perdió de su compatriota Miján López. Bien, entonces, en ese sentido, hemos terminado los dos comentarios que tenemos en esta sección. Vamos a otra pausa y en breve continuamos. Miján López. 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 Miján López.